5 Profundo Lo primero que llega a tu mente Eso está bien Y dime ¿Qué es lo que estás recordando? ¿Qué es lo que estás recordando? Está oscuro Es oscuro Bien ¿Y tiene algún movimiento? ¿O está quieta? Se vuelve azul Se vuelve azul ¿Y ese azul se mueve? ¿O va y viene? Va y viene Y dime ¿Percibes alguna sensación con ese azul que va y viene? ¿Ninguna? No Bien Revisa si tiene Temperatura Si hay calor Si hay frío ¿O está normal? Está normal Está normal Muy bien Ahora revisa en tu cuerpo En tu corazón Si tienes Alguna emoción Bien Lo estás haciendo muy bien Así es como funciona Así es como funciona Así es como la mente interna Empieza a buscar Los archivos Ahora yo contaré del 1 al 3 Y traerás Y traerás Algún recuerdo a tu mente Puede ser alguna situación de la infancia Puede ser alguna pena Alguna tristeza Lo que tu mente interna escoja Eso está bien Entonces en cuanto llegue a tu mente Me dices ¿Qué es? Uno Escoge un pensamiento Dos Tres Y dime ¿Qué pensamiento lleva por ti? Cuando mi mamá Llegaba muy noche tomada Cuando mi mamá llega muy noche tomada ¿Y tú cuántos años tienes ahí? Tengo ocho Tengo ocho años Bien ¿Y cómo se siente esa pequeña de ocho años ahí? Mal Mal ¿Y cómo es mal? Con miedo ¿Con miedo? Muy triste Muy triste Muy triste Allá se sale Y yo me voy tras de ella Ella se sale Y yo me voy tras de ella Y cuando me Cuando regresa me deja fuera de la casa Y cuando regresa me deja afuera ¿No se dio cuenta que venías atrás? Sí ¿Lo hizo por castigarte? Sí Bien Ahora Ajá Era muy noche ¿Y es muy noche? Sí Bien Cristina Cristina Yo voy a contar Del uno en tres Y le permitirás Tu mente y tu boca Para que mamá se exprese Yo quiero hablar con ella Eso es fácil hacerlo Porque se llama un cambio de rol Somos energía Y podemos hacer eso Le prestarás tu mente Uno Dos Tres Cambia Doña Mari ¿Qué está pasando? ¿Por qué dejó a la niña afuera? ¿Qué te dice mamá? ¿Qué escuchas que dice Cristina? Nada ¿La quieres perdonar Por haberte dejado allá afuera? Ok ¿Le quieres perdonar Que sea una mujer Que no controle el alcohol Sino el alcohol La controla ella Bien Perdónala entonces Porque perdonar No significa estar de acuerdo Ni aplaudir lo que hace Perdonar significa ser libres ¿Me quieres entregar Ese susto que te dio Esa tristeza Cuando te dejó Allá afuera? Sí Bien Entonces Depósitala Pon el miedo ahí De esa pequeña niña Pon el miedo ahí De esa pequeña niña Un segundo Vamos a recogerlo Porque ese miedo Porque ese miedo es energía Recógelo Verifica en qué parte De tu cuerpo está Observa Y siente En qué parte Está el miedo Observa Y siente Observa No veo Veo muy oscuro Pero puedes sentir Los cieguitos Aunque no ven Sienten Y perciben De muchas maneras ¿Ya lo encontraste? Te voy a hacer una pregunta Triste Y lo primero que llega A tu mente Me respondes Quiero revisar algo Estás ahí En esa oscuridad Dime si estás adentro De eso oscuro O estás Afuera No sé Bien Sientes Que atentaste Contra tu vida Contra tu cuerpo Sí Bien Y dime Cómo fue eso ¿Te suicidaste? No Bien ¿Qué fue lo que pasó? Dime para entender Mi mamá Mi mamá está presa Mi mamá está presa Y nosotros Nos vemos A ver Ella a un tal Y ahí nos tratan mal Ahí nos tratan mal Y yo no quería estar ahí Yo no quiero estar ahí Y tomé un Una cuerda Tomé una cuerda Y me quise ahorcar Y me quise ahorcar Pero no pude Pero no pude ¿Te arrepentiste? No No pude ¿No te detuvo la cuerda? ¿O no había dónde ponerla? No había dónde ponerla Bien Cristi ¿Quieres Perdonarte Por haber Pensado En quitarte La vida? Bien Entonces Perdónate Y ahora Revisa En tu corazón Y en tu mente Revisa Si hay dolor Si hay tristeza Y dime ¿En qué parte está? ¿En dónde está Cristi? En mi corazón En mi corazón Me duele mucho En mi espalda ¿En este momento Te está doliendo mucho? Sí Bien Lo estás haciendo muy bien ¿Quieres entregarme Ese dolor? ¿Yo me lo llevo? ¿No? Bien Ahora yo voy a retirar Ese dolor Que está en tu espalda Lo voy a retirar Lo estoy retirando Lo estoy retirando También hay de tu corazón Lo estoy retirando Siente y escucha Este consciente ¿Cómo me estoy llevando ese dolor? Me lo llevo Me lo llevo Fuera Que no necesitamos Ese dolor Y dime ¿Qué cosas bonitas Vas a poner ahí? ¿Quieres poner salud? Sí Bien Entonces Pon salud También quieres poner En ese lugar Que quedó vacío Quieres poner Alegría Excelente Excelente Muy bien Una alegría Ahí Cristina Y observa Y siente Cómo empieza a crecer El amor En tu corazón Y dime ¿Qué está cambiando ahí? ¿Qué está cambiando ahí? Veo una luz blanca Veo una luz blanca Veo una luz blanca Y esa luz blanca ¿Te transmite alguna sensación? Quisiera acercarte un poquito más A ver si te transmite algo Esotr perspective ¿Qué estáán? Bien Tien 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 y dime ¿qué te transmite? ¿qué te hace sentir? hay una puerta hay una puerta ¿te quieres dirigir a ella? yo estoy contigo yo te estoy acompañando ¿quieres entrar? yo te acompaño ¿ya la abriste? ¿cómo es esa puerta? no se abre no se abre ¿hay algo escrito en ella? hay un marco con cortinas levantadas ¿hay un marco con cortinas? ¿se puede ver a través de ella? ¿es de madera? sí bien ¿y la madera está tallada? sí, es muy bonita ¿y de qué color es? café ¿es café? sí y dime ¿quiénes viven ahí en esa casa? no la conozco bien ¿hay gente? ¿escuchas ruidos ahí? ¿cómo de gente que está adentro? bien ¿y es de una casa? ¿o de un castillo? ¿o de una hacienda? ¿cómo es esa puerta? es de una casa es de una casa ¿y la casa es grande? nada más veo la puerta nada más veo la puerta y a un lado de la puerta ¿qué más hay? en el piso nada nada ¿y el piso es de material o de cemento? no sé y dime ¿tú estás ahí parada enfrente? sí bien ¿qué más me quieres platicar de él? para que entienda mejor ya desapareció ya desapareció está oscuro está oscuro me quieres entregar cualquier resistencia resistencia que está poniendo que está poniendo tu mente de afuera para sanar hoy sí bien deposita ahí en mi mano cualquier resistencia que estuviera poniendo tu mente externa para sanar hoy para sacar todas esas enfermedades que te han hecho sufrir tanto tiempo nunca más otra cirugía nunca más otra cirugía entrégame esa resistencia ponla en mi mano y yo me la llevo ya está ahora estoy consciente de cómo me llevo esa resistencia ese miedo me lo estoy llevando me lo estoy llevando fuera y ahora dime ya que no está ya que no está la resistencia ¿qué quieres poner en vez de resistencia? ¿quieres poner disposición? excelente excelente y ahora dime que observa se dé Cristina así como Gracias. Ahora contaré del 1 al 3 y vamos a ir al origen de la nebula. Voy a contar del 1 al 3 y vamos al origen de la anemia crónica. Permite que tu mente te lleve. 1 Vamos al origen. 2 3 Y dime que llevo ahí. Lo primero es que llegue a tu mente. 2 Y 4 5 6 6 El quirófano está muy alusado. ¿Me hablas más fuerte? El quirófano. ¿El quirófano está muy alusado? Sí Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. La doctora se está poniendo guantes. ¿La doctora se está poniendo guantes? Yo la veo caminar hacia mí. ¿Y la veo caminar hacia mí? ¿Te dice algo? Ya vamos a empezar, Cristina. ¿Ya vamos a empezar, Cristina? Sí. Y me quedo dormida. Y me quedo dormida. Y mientras los doctores trabajan y la doctora está trabajando, ¿a dónde vas? ¿Te sales de tu cuerpo? 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 No. Bien. Observa si hay alguien más ahí. De la doctora y las enfermeras. Otro doctor. Otro doctor. ¿Y cómo lo ves? ¿Qué te parece? Sé que le está ayudando porque se complicó la operación. Sé que le está ayudando porque se complicó la operación. Sí. Ajá. Y qué está pasando. ¿Qué está pasando? Cuéntame. No veo. No veo. Observa desde arriba. ¿Qué hace el cuerpo médico. Toda la gente que está ahí. ¿Qué hace? Y dime si hay alguien o algo que no debería de estar ahí. No nos hacen Switzerland. Sí. No? No. 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 No нужен. No. No veo que... No. No veo. Sinanden. tengo mucho miedo tengo mucho miedo observa desde arriba como si fueras una lámpara que no te afecte observa desde arriba y dime ¿qué ves ahí? ¿qué ves ahí? no veo bien ya se arregló ya pasó el peligro la complicación siente si hay alguien ahí que te cuida que está pendiente de ti no bien adelántate un poquito hasta que ya haya pasado la operación y dime ¿qué está sucediendo ahora? estoy en mi cuarto estoy en mi cuarto me duele mucho me duele mucho me duele mucho ¿en qué parte fue la operación Cris? en el estómago bien ahora pon luz blanca ahí y siente como cosemos estamos cosiendo estamos cosiendo con un hilo y cierra eso y cierra eso que estaba abierto ahí y cierra eso que estaba abierto ahí me quieres ¿me quieres entregar ese susto? yo me lo llevo entregame ese susto entonces que yo me lo llevo ya lo puedo retirar no esté consciente ¿cómo me lo estoy llevando? ¿me llevo ese susto innecesario? me lo llevo me lo llevo fuera y ahora dime ¿qué vamos a poner ahí? tranquila maravilloso pon tranquilidad otra cosa quieres poner Cris ¿qué vamos a poner ahí? ¿qué más vas a poner ahí? ¿me quieres platicar qué está sucediendo? ¿estoy en casa de mi mamá? ¿estoy en casa de mamá? ¿estoy en casa de mamá? ¿estoy en casa de mamá? me da mucho miedo entrar ¿cuántos años tienes ahí? actualmente ok en este tiempo actual bien ¿por qué te da miedo? ¿qué sientes? hay alguien ahí ¿hay alguien ahí? sí veo sombras veo sombras me da miedo me da miedo ¿hay personas o solo sombras? ¿hay alguien? ¿hay alguien? tengo mucho miedo envuélvete en luz blanca en esa luz protectora toda tú desde los pies hasta la cabeza y dime ¿quién está ahí? no 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 mi papá está mi papá ahora que ves que es papá ¿se te quita el miedo? no ¿sigue el miedo aún? sí y dime ¿por qué sientes miedo si es papá? porque no estoy segura porque no estoy segura ¿le quieres preguntar si es papá? ¿que te lo impiden? una prueba ¿que te lo impiden? Gracias. Pregúntale con la mente, con telepatía, pregúntale si es papá, se puede comunicar contigo por el medio de telepatía. ¿Y qué te responde? No. Como ya estás cubierta con luz blanca, nada ni nadie puede entrar en esa protección y en esa coraza que traes puesta. ¿Quieres entrar a la casa a ver qué son esas sombras? Yo voy contigo, yo te acompaño, energéticamente estoy ahí. ¿No qué? No sé quién es. Pregúntale quién es. ¿Y qué te dicen? No me contesto. ¿Y qué sientes con esa presencia ahí? Bien. Bien. Entonces nos retiramos porque no te quiere contestar. ¿Y qué vas a salir contando? Estoy en mi casa. Estoy en mi casa. Me siento tranquila. Me siento tranquila. Ahora que estás tranquila en casa, ¿quieres preguntarle a papá si está bien en dónde está? Sí. Bien. Entonces pregúntale. Bien. Bien. y dime que te contesta y qué haces ahora que estás en casa tranquila cuéntame ¿estás viendo la tele? bien ¿y hay algo importante que pase ahí? bien vas muy bien ahora vámonos a otro momento vámonos a otro momento que te hubiera afectado vámonos al momento donde se origina la anemia vámonos ahí uno dos tres ya estás ahí me siento muy cansada batallo mucho para hacer todo me siento cansada batallo mucho para hacer todo nada más quiero dormir nada más quiero dormir ¿es en esta actualidad, Cristina? sí bien ¿y ahí cuántos años tienes? cuarenta y dos cuarenta y dos años y cuéntame más ¿es en esta actualidad, Cristina? 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 estoy muy cansada estoy muy cansada no me quiero levantar no me quiero levantar no tengo hambre no tengo hambre me hacen una transfusión de sangre me hacen una transfusión de sangre y me enfermo y me enfermo no te callo bien ¿hizo reacción tu cuerpo a esa transfusión? no lo sé me internan y no quiero estar ahí me internan y no quiero estar ahí ¿hay alguien que no me deja estar ahí? ¿hay alguien que no me deja estar ahí? ¿y cómo es eso? pues te explícame para yo entender estoy muy desesperada no quiero estar ahí me quiero salir bien ¿quién no te deja estar ahí? no sé revisa observa siente ¿quién está ahí? ¿quién es? observa desde lejos observa desde lejos y dime quién es no lo sé no lo sé ¿ese alguien que está ahí es hombre o mujer? es un hombre es un hombre no sé ¿cómo sientes que se llama? no lo sé pero no quiero estar aquí observa y siente si tienes algún convenio con él algún pacto ¿por qué te sigue? ¿por qué está ahí? pregúntale aproveche la oportunidad no me contesta él no te va a contestar como yo porque se comunica por medio de telepatía pregúntale si es papá ¿qué te dice Cristina? nada su presencia ¿qué te hace sentir? miedo miedo ¿quieres perdonar a ese hermano que está ahí causándote miedo? sí bien perdónalo entonces y ahora que lo has perdonado pasó algo diferente ¿sigue sintiendo miedo y sigue estando ahí? sí bien tú eres energía como él es energía como yo como todos identifica si es la misma presencia que estaba en casa de mamá sí y es la misma también en mi trabajo ¿cómo? en mi trabajo también en tu trabajo y está contigo pregúntale si tienen algún convenio Cristina служería viajes y vuál y pues ponemos sí ob menos b no me contesta no me contesta y que sientes cuando le hablas miedo miedo le quieres pedir que se vaya la luz bien dile que no deseas su compañía ni su presencia que se vaya la luz que se vaya en paz donde le corresponde estar y dime que sucede estoy en una casa muy antigua estoy en una casa muy antigua está sola está sola está deshabitada en ruinas en ruinas bien dime que años sientes que es ahí no lo sé bien hay muebles en esa casa no se está cayendo dime que nacionalidad crees que sea antiguo es una época antigua sí en qué país está eso Cristina no lo sé bien y dime tú estás ahí sí y cómo es tu ropa es color verde mi ropa es verde y ahí eres hombre o mujer 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 bien ¿cómo cuántos años tienes ahí? como 16 tengo 16 años ¿eres feliz? no bien ¿tienes familia? no veo a nadie en el relo bien ¿y qué sientes que tienes? ¿o qué no? está tan oscuro ¿estás casada? no bien ¿y a qué te dedicas ahí? al hogar al hogar ¿y esa casa la que está en ruinas era tuya? sí bien ¿y qué pasó? ¿por qué estás deshabitada? no lo sé no lo sé ¿y cómo sientes que te llamas ahí? lo primero que llegue a tu mente no lo sé no lo sé no está bien y dime ¿tu ropa es larga? sí bien ¿es una época antigua? sí ¿y la casa es de material? ¿de adobe? ¿cómo está construida? cuéntame la entrada ese ese marco ajá era muy bonita era muy bonita ¿y con quiénes vivías ahí? no lo sé bien ¿y tus papás en dónde están ahí? no veo bien ¿te quieres asomar a los alrededores a ver qué hay? ¿hay árboles ahí? sí ¿están en el campo o en la ciudad? en el campo ¿en el campo? sí bien revisa si esa finca tiene algún nombre no no, no veo ¿es grande? sí bien ¿y ahí hay caballos? no ¿y la familia de qué vida? ¿a qué se dedican? no, no sé bien revisa si entre los escombros hay algo que te dé datos de esa vida algún cuadro una fotografía algún mueble una carta papeles revisa ahí ¿hay algo ahí? ¿te encuentras? no bien y dime ahora que estás ahí en esa finca ¿qué recuerdos llegan a tu mente? dale un recorrido a la casa ve por las ventanas por el jardín revisa si tiene chimenea y permite que todos esos recuerdos lleguen a tu mente de manera espontánea natural ¿qué recuerdos están llegando a tu mente? ¿qué recuerdos están llegando a tu mente? no logro distinguir dime si ese ser que te ha estado acompañando en el hospital en la casa allá con mamá en el trabajo dime si es de esa vida conéctate con su energía y dime te ha ido te ha ido bueno conéctate con su energía si fuiste a esa finca es porque tu mente interna nos está dando información revisa qué pieza hace falta para entender lo que está pasando y cuéntame y cuéntame hay algo de ahí que me quieras contar hay algo de ahí que me quieras contar veo a alguien muriendo veo a alguien muriendo es un hombre o una mujer es un hombre y ese hombre que está muriendo es joven o viejo viejo es viejo qué es de ti mi papá ¿quién? mi papá mi papá ¿y alguien lo acompaña? yo ¿tú estás con él? observa sus ojos observa sus ojos siente su energía y dime si está presente en la vida actual de Cristina ¿tú estás con él? 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 no puedo ver sus ojos están cerrados están cerrados bien, ¿ya murió? sí ¿cómo se llama tu papá ahí? lo primero que llega a tu mente bien, ahora percibe sus energías percibe sus energías y dime si es esa sombra que te acompaña en todos lados en tu trabajo, en la casa de mamá en el hospital siente su energía identifícala y dime si es él ¿me repites? sí bien ahora que sabes que es papá de aquella vida ¿quieres hablar con él? decirle que estás bien que no se preocupe más bien entonces habla con él y dile que estás bien que no se preocupe más que se vaya la luz y dime que te contesta a sonreír me sonríe me sonríe ¿le quieres dar un abrazo? sí ¿te ayudo? sí bien abraza papá habla con él y dile que todo está bien que se vaya en paz a la luz y escucha si tiene algo que decirte ¿te dice algo? bien ahora transmitele mucho amor para que pueda trascender para que se pueda ir a la luz donde le corresponde y ahora envuelvo la luz blanca para que vaya la luz y ya cuando esté en la luz me dices porque le quiero pedir algo no se quiere algo le preocupa tranquilízalo y dile que estás bien que si se va la luz desde allá nos puede ayudar para sanar tus enfermedades aquí en la oscuridad no puedo pero la luz sí pídele que por favor te ayude desde la luz que ya no quieres que te sigan operando tanto que te digan que te guste sin ¿ya lo convenciste? ¿por qué no se quiere ir Cristina? ¿qué le preocupa? yo ¿y qué le estás diciendo? que me ayude, que me ayude a curarme, que quiero estar bien que necesito que me proteja de esa edad de sus labios así es dile que siempre van a estar juntos, que no se van a separar que te puede seguir acompañando pero desde el amor porque aquí desde la oscuridad te da miedo, te espanta pídele a tu maestro pídele a tu maestro que nos ayude a convencer a papá y vamos a poner una lucecita blanca acá y arriba para que él vaya a la luz que recuerde que es la luz dile todo lo que lo quieres para que no sienta que lo estás echando y arriba y arriba y arriba y arriba y cuéntame que está sucediendo no se va cuál es su nombre Luis Roberto me repites Luis Roberto ahora yo voy a contar del 1 al 3 y le permitirás que se exprese quiero hablar con él a ver si yo logro convencerlo 1, 2, 3, cambia Don Luis porque acompaña a Cristi que le preocupa permite que se exprese a Cristi a través de tu mente ¿qué dice? ¿qué dice Cristi? entra en su mente y lee sus pensamientos es posible porque eres energía ¿qué le preocupa a papá? sabemos que le preocupas tú pero ¿qué le preocupa exactamente? desde la luz nos puede ayudar a sanar tu anemia desde la oscuridad desde la oscuridad ¿y qué pasa? ¿y qué pasa? percibe que le preocupa a Dios estamos triste estamos triste Don Luis por lo menos vaya un momentito a la luz nada más para conocer tal vez ahí estén esperando los seres queridos como su esposa sus hijos nada más suba un momento y después baja y decide si se queda aquí o se va a la luz donde le corresponde estar ¿lo quiere hacer? ¿y qué dice Cristi? se está despidiendo dile todo lo que lo amas todo este tiempo te ha acompañado porque le preocupabas mucho dile todo el amor que sientes por él y que desde la luz también te siga acompañando y ahora observa sus ojos y dime si está presente en tu vida actual ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? o sea que tu papá ha venido reencarnando en diferentes vidas porque se preocupa por ti sí porque esa vida de la casa antigua y el Luis Roberto del que hablas es de esta vida ¿cierto? sí ¿es el mismo? físicamente no claro físicamente no porque el cuerpo no importa ese nada más es un traje sus ojos son las ventanas del alma ¿sí? bien entonces dile a papá que todo está bien envuélvele en luz blanca y deseale que se vaya en paz que la luz que la luz del universo lo acompañen siempre cuando llegue la luz que nos diga para pedirle algo importante ya se fue no quiere Cristi ¿le quieres perdonar a papá todos los errores que cometió? ¿las peleas con mamá? bien bien perdónalo entonces ¿le quieres tú pedir perdón si lo hubieras ofendido también? bien bien dile que solamente suba por un momento y que vuelva a regresar ya ya subió maravilloso muy bien deseale que vaya en paz mándale mucho amor y que vuelva a regresar se tiene que despedir que no se vaya a quedar ahí sin despedirse ya regresó ya regresó ahora pregúntale a papá si quiere estar allá en la luz para ayudarte desde allá o se queda aquí en la oscuridad donde no te puede ayudar él quiere ir para allá claro por supuesto que sí ahora pídele que recoja todas las energías de tu cuerpo si tuviera alguna de ellas en ti que las recoja y que las libere por esta parte sin dañar tu cuerpo físico que se vaya la luz Luis Roberto que la paz del universo lo acompaña siempre vete en paz cuando esté en la luz Cristi me avisas porque le vamos a pedir algo que nos ayude ya está ahí ahora dime si se ve feliz sí claro por supuesto acá abajo estaba todo triste ¿te ves su carita contenta? sí claro lleno de luz bien ahora dile a papá que pida autorización a la luz para que retire de tu cuerpo la anemia crónica y todo lo que ha traído con ella que se lleve todo eso él conoce todas las informaciones y aún él la tiene se autorizaron no lo sé pregúntale a papá si se autorizaron ¿y qué te dicen? que sí excelente muy bien ahora que ya autorizaron a papá Cristi entregale esa enfermedad que las retire ya autorizaron que se lleve todas esas enfermedades todo lo que ha provocado la anemia crónica y para mi aprendizaje dime cómo lo hace él está jalando él está jalando sí ¿por dónde? por todo mi cuerpo por todo mi cuerpo excelente maravilloso dale muchas gracias por todo todo lo bonito que está haciendo por ti hoy y entregale todo eso para que jamás vuelvas a pisar a un hospital ¿por dónde lo retiro? por mi casa papá tiene la capacidad de transformar la enfermedad en algo bonito porque ya está en la luz ahora dile si tiene algún mensaje que decirte dice que me quiere mucho es que quiera que sea feliz y quiero que seas feliz ¿te comprometes entonces a ser feliz? sí a poner tu mejor esfuerzo entonces quieres comprometerte con papá de salirte del lado donde estabas ese que no convenía el de ser víctima comprometete con papá entonces eso lo tenía preocupado ahora serás responsable de tu vida de tu felicidad ya está ¿y cómo te sientes ahora? bien ¿feliz? sí bien sonríele a papá y dile la feliz que estás que se sienta contento de haber sido la luz bien ahora prepárate porque vamos a regresar despídete de papá despedir no solamente es un decir él siempre estará contigo pero ahora desde la luz desde el amor ¿listo? bien ahora voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa dormirás muy profundo profundo cuando llegues a tu lugar de descanso cuando pongas tu cabeza sobre la almohada dormirás muy profundo sintiéndote una mujer sana libre por fin de tantas enfermedades dolencias preocupaciones porque todo eso hoy se fue y desde hoy todo será diferente en perfecto equilibrio y armonía vamos a balancear chakras aquí tenemos uno balancea y cubre con luz blanca 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 a la altura de los genitales cristi tenemos otro chakra balancea y cubre con luz blanca ya está excelente ahora empezaré a contar y regresarás dueña de tu mente y de tu cuerpo lista para iniciar una segunda etapa en tu vida llena de salud de amor valiente positiva entusiasta con jerarquía para la familia para saber conducir y guiar a tus hijas listo bien uno estamos regresando dos dueña de tu mente y de tu cuerpo tres seguimos regresando seguimos regresando y toda la pesade se va toda la pesade es fuera toda esa pesade desaparece fuera ya no la necesitamos ahora empiezas a flotar a flotar como una plumita al viento muy ligerita ligerita te sientes muy bien muy tranquila pero sobre todo feliz tres seguimos regresando seguimos regresando empiezas a hacer pequeños movimientos en los pies en las manos seguimos regresando seguimos regresando cinco despierta ¿cómo estás? ¿hasta dónde te fuiste? muy lejos un poco ¿verdad? sí me duele el cuello es que te ves inmóvil mucho tiempo dime algo ¿qué sensación tienes Cristina? ay muy rara rara bien rara mal rara como ay no sé más ligerita ¿verdad que sí? sí claro ¿cómo no? ahora ya entendiste qué estaba pasando ¿no? ese papá tuyo andaba todo preocupado sí pobrecito pero ahora ya está bien oye hiciste algo bueno por él ¿te fijaste? sí se puede a la luz a la luz así es ¿quisieras compartir esta experiencia Cristina? para que la gente entienda muchas cosas a veces no entendemos porque ignoramos y la ignorancia nos hace tener miedo como el miedo que tú sentías no sé creo que puede ayudar a muchas personas si te ponemos cuadritos autoriza su publicación con cuadritos sí bueno con cuadritos así es ¿qué fecha es hoy? 20 29 ajá ¿de? de septiembre del 2000 14 ¿en qué ciudad estamos? en Juárez en Juárez, Chihuahua ¿y vienes de dónde? de Chihuahua eso ¿ya te ubicaste? de mañana mi cumpleaños ¡ah! maravilloso mira qué buen regalo qué bien ¿no? padre quedas bien quedas bien bonitita ahí la tomaste sí ay me dolió un poquito la cabeza ¿qué le voy a decir?